All right, see you later, man. Soy yo nací en 1980, y el presidente, durante el tiempo que nací, era Ronald Reagan. Y siempre he querido ir a su librería, y no, nunca he ido. Nunca me he propuesto así, ok, voy a ir, voy a ir. Pero en esta ocasión, vamos a ir. So, estoy ahorita en la casa aquí de Steven, Steven tiene que ir conmigo a la librería, pero lo estoy llamando y no contesta, él trabaja y no quiere ver, entonces es su día libre, creo que descansa, pero. So, ya lo desperté, so, en lo que se cambia, voy a ir a la tienda, agarrar un café, y después salir para Simi Valley. Va a ser un día de historia. History Day. Y que Arnold, Puerto Negra, se tenía que saber de, um, The Secret Handshake, si no se lo sabía. Turn right, then turn right onto North Medera. Y lo que tenemos que hacer es, turn around, get back in the plane, and come back. And he wouldn't deliver that free case. Use the right two planes to turn onto North Medera. No, ya, just in case, pero, they had to know the secret handshake. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el presidente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son sus tarjetas con las que él usaba para hacer los piches, eso es cool Para saber cómo y las cosas que llevan a una mejor vida para todos nosotros en General Electric Los progresos son los más importantes Este es un avión masivo que tuvieron que, por cierto, no construyeron el lugar y después metieron el avión Más bien, construyeron solo la estructura esta, pusieron el avión adentro y después construyeron todo al final Increíble, se despejaron el avión, trajeron las alas separadas y la cola y la nave central Ok, qué tal si entramos, eh, y lo vemos ¿Ecolapto? 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 El avión es perigoso Ay, estás pensando en el avión ¡Claro! ¡Los avión! ¿Por qué no? ¿Por qué? Yo pensaba que iba a ser todo moderno Pero es... Es muy... Yo pensaba que era más grande En el interior ¡Está feliz! ¡Guay! 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 ¡Hola! Ya estamos en la casa ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué pelo! ¡Vamos a tener... Eh ¡Ah! ¡Ah! Muchas gracias